... ...aportamos ayuda en cooperación internacional y en el tema también ayuda local para esta actividad... ...pues sabiendo las condiciones en las que estamos, pues si no recuerdo mal son aproximadamente en total unos 20.000 euros... ...que es lo que se recibe, pero lo importante yo creo que son los dos meses... ...que ellos van a pasar aquí con sus familias, que al final se hacen sus familias. Tengo que decir que este año tenemos prevista colaborar con ustedes en una visita a los bomberos, al parque de bomberos... ...así se van a disfrutar tirándose en los camiones, ese tipo de cosas, que yo creo que es bueno.